Hola chicas, pues vamos a hacer otra manualidad navideña. Mirad, yo he hecho estas cajitas, estas cajitas las he hecho con estos rollos de papel higiénico. He hecho este modelo de aquí, mirad como es, forrado, y con este lacito aquí. Y luego he hecho este otro modelo que se lo inventé ayer, y mirad que bonito ha quedado. Y lo he hecho con papel de este que os enseñé, de scrap. Lo he hecho así, esto es hondonado así. Aquí lo he cerrado, le he puesto una florecita. Y mirad que cosa más bonita. Luego se abre, si queréis meter cualquier cosa, pues se abre. Si no, pues está cerrado, así. Y queda la mar de bonito. Y luego también hice este en azul, pero no me quedó muy bien. Pero bueno, de todas maneras os enseño otro modelo. Y yo lo he hecho de papel de este porque es muy fino. Y entonces no cuesta de forrar. Y queda así lo mismo. Lo que pasa es que aquí no me quedó muy pulida, no me quedó bien, me gustó. Bueno, pues vamos a empezar con la normalidad. Estas las dejamos aquí. Y necesitamos rollos de estos, de papel higiénico. Yo tengo dos. Ahora lo que tenemos que elegir, pues la cartulina que vamos a coger. Sea una u otra, o la que queramos. Esta de mariposas, por ejemplo, es muy bonita. Es como antigua. De coches, hay muchas. Bueno, pues elegimos las que más nos gusten. O si no, estas de aquí. Estas también son de otros modelos diferentes. Y podemos elegir con la que queramos. Ahora vamos a empezar a mirar a ver cuál queremos. Y yo creo que voy a coger, esta yo la veo muy bonita. Podríamos coger esta. Yo os voy a hacer los dos modelos para que veáis cómo se hace. Porque es muy fácil. Tanto la una como la otra es muy fácil. Lo dejamos aquí y lo arreglamos. Lo que tenemos que hacer, muy simple. Tenemos que forrar esto. Con cola. Tenemos que forrar y queda así forrado. Yo voy a traer la cola porque no me la he traído. Y entonces hay que impregnar todo esto de cola. Todo el cartucho este de cola. Lo vamos impregnando. Que quede bien puestecito todo de cola. Y esto pues para hacer un regalito. Ahora para la navidad. Para meter, por ejemplo, si alguien le quiere dar dinero, no sé. Pues a alguien, pues un décimo de lotería, pues se mete ahí. Y queda muy elegante. Ya os digo, hay que hacerlo con papel que sea fino. Cartulina dura, no se puede porque queda mal. Yo ya lo probé y es esta azul que os he enseñado. La cartulina la puse muy dura y no había forma de hacerlo. Entonces con este papel del scrap va muy bien. Bueno, pues entonces lo que hay que hacer. Ahora cogemos esto. Lo ponemos bien. Y lo empezamos a forrar. ¿Ves? Le damos así. Y lo vamos forrando. Al principio cuesta un poco, ya os digo. Pero es cuestión todo de paciencia. Ir haciéndolo bien y luego dándole unos toquecitos para... que nos vaya quedando, ya os digo, cuestión de paciencia. Entonces le vamos dando así, que no nos quede arrugado. Y dándole. Que vemos que no nos queda muy bien. Bueno, pues lo volvemos a poner otro poquito de pegamento. Y ya está. Lo que tenemos que hacer es cortarlo. Lo que nos ha sobrado de aquí. Y entonces así podemos trabajar nosotros mejor. ¿Ves que se despega un poco? Pues le pasamos otra vez cola. Entonces vamos haciendo hasta que vemos que está totalmente pegado. La facilidad de esto es que si nos queda un poco más se puede despegar sin problema. Y entonces le vamos dando de nuevo. Hasta que veamos que queda totalmente bien. Y que queda sin arrugas. Y ahora ya pues cortamos lo que resta pues del papel. Lo que nos sobra. Aquí queda un poquito que sobra también pues lo vamos dando hasta que queda pulido de papel. Y queda así de bien. ¿Ves como queda? Bueno, pues podemos hacer uno. En aquel no se necesita nada más que un poquito de silicona. Ahora vuelvo. Pues nada, ya estamos aquí de vuelta. Ahora vamos a... Con esta taladradora de estas que no sé cómo se llaman. Para hacerle los agujeritos. En un lado le haremos los agujeritos y en el otro pues... Hay que meterlo hasta el fondo. Y así ya los tenemos hechos. Así hasta el fondo, hasta el tope. Hasta el tope. Hasta el tope. Vale. Y aquí lo mismo. Así aquí, pues aquí. Exactamente lo mismo hasta el tope. Se ha quedado. Se ha quedado... Se ha quedado enganchado esto, no sé por qué. Ahora. Vale, que queden igual. Vale, perfecto. Ya tenemos los agujeritos. Ya vamos a pegar esto con silicona. Tenemos la silicona aquí preparada. Le ponemos un poquito por aquí. Y pegamos lo que es la caja. Vale. Ahí. pegamos la caja así. Y ya la tenemos. Veis, por este lado si sobra silicona pues se le da así un poquito y ya está. Y por este lado pues tenemos para hacerle... Ay, lo he hecho yo al revés. Lo he hecho al revés chica, lo he hecho al revés. Lo he hecho mal. Vamos a esperar a ver si puedo abrir. Esperar un segundo que a lo mejor se puede abrir esto. Y si se puede abrir esto lo cambiamos de posición. Por aquí no se verá. Si se rompe un poco tampoco va a pasar nada. Y lo abrimos por aquí a ver. Es que me he equivocado de posición. Tenía que haber mirado y no mirado. Bueno, pero esto no creo que tenga mayor problema. A ver cómo queda. A ver, ya está abierto. Ya está. No pasa nada. Se hace al revés y ya está. Vale, ahora sí. Vale. No hay problema. Se pega por aquí. A ver. A ver que no lo vuelvo a hacer yo mal. Vale, sí. Vale, sí. Se pega así, lo veis, no ha habido problema. No ha habido problema. No ha habido problema. Vale. Bueno, ya voy a quitar lo que es la pistola. Se me quemará como aquella. Como la otra que se me quemó y tanto rato enchegada. Vale. Cortamos aquí. ¿Ves? Y ahora lo que tenemos que hacer es así. Ponen un lacito o lo que nosotras queramos. Bueno, ahora vuelvo porque voy a buscar las decoraciones que no las he buscado. Pues nada, ya estamos aquí. A ver. A ver. Yo me parece que voy a poner esto. Y luego abajo he pensado en poner esta cinta para que no sea tan... ¿Veis? A ver si se pone esto bien. A ver así. Y luego lo que es aquí abajo ponerle esta. Bueno, vamos a probar. A ver. De momento le voy a poner el zig zag. Le voy a poner la silicona. Nada. Un hilito. Apenas de silicona. Para pegar. Para pegar esto. Así se lo ponemos así. De a ver qué tal. Así. Le ponemos así. Y por aquí. Y a ver qué tal. a ver que tal queda en un momento vamos a cortar esto así por aquí si vemos que sobra algo de silicona pues se lo cortamos y esto hay que pegarlo ya lo que yo pensaba hacer para que no se vea todo tan del mismo color pues entonces ponerle esta cintita así marrón y yo la veo bastante bonita lo que pasa que hay que tener mucho cuidado con la silicona nada ponerle apenas un puntito unos puntitos así así la veo bonita mir cómo está quedando esto tampoco hace falta poner tanto silicona sino que un poquito que ya le pongamos ya ya vale así veis cómo está quedando y ahora ya acabamos aquí así acabamos aquí así y yo la veo muy bonita esta cinta así vamos a ver qué tal queda ahora lo cortamos esta tijera no corta nada a ver a ver a ver a ver a ver ya sé vale que no sé vale pues yo la veo muy bonita muy elegante veis cómo queda ya sabéis que los excesos de de silicona pues ahora se van sacando vale y entonces ahora pues ya sabéis que hay que poner así pues un lacito o lo que queramos nosotras yo había pensado poner este lacito no sé qué tal quedará o mezclar este y este que también quedaría bonito mezclamos estos dos ponemos una cosa así y lo mezclamos y a ver qué tal queda ya sabéis que las manualidades son cosas de pensar y de combinar y sobre todo de paciencia de paciencia porque a veces no nos sale la primera y hay que estar dándola hasta que salga se ha despegado un poquito aquí le vamos a poner un poquito de ya está voy a quitar esta la pistola porque luego se caliente y se quema bueno entonces vamos a pasar esto por aquí nos ayudamos de una tijera así nos vamos ayudando así y ya los tenemos aquí fuera a los regalos para que sean iguales entonces sería hacerle pues el lacito mirad cómo queda qué cosa más bonita ahora hacemos una lazada y queda una caja con la verdad preciosa para hacer un regalo nos ayudamos de las manos y ya está y mirad qué buena queda le hacemos un lacito así y quedan de las dos finalidades como arriba si queremos ponerle algo más que la vemos poco adornada pues podemos ponerle algo más lo que queramos entonces nosotros cogemos esto y lo podemos arreglar yo lo veo que está un poco flojo pues nos ayudamos de la mano y yo tengo silicona por todo entonces cogemos y le hacemos la lazada y mirad qué bonito queda quedan tonos marrones y queda la madre bonita y esta yo la he hecho para regalar ya he regalado alguna que he hecho y esta es para regalar también yo me quedaré con alguna mirad qué bonita queda mirad qué bonita queda no me digáis que no es preciosa yo la veo muy sencilla y que para un detalle queda preciosa bueno pues ahora lo que vamos a hacer es la otra voy a hacer un vídeo con dos cajas diferentes esta es lo mismo hay que coger si hemos acabado pues nada lo guardamos que no hay cosas de por el medio volvemos a elegir papel a ver qué papel nos gustaría poner y no sé cuál podríamos poner no sé aquí quedan más tiene una mariposa que lo veo tan bonito voy a hacer esta de las mariposas lo veo súper bonito pues nada la cuestión es la misma hay que seguir son dos modalidades de 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 cajas diferentes pero me diréis que no son bonitas esto si se ve no pasa nada o sea si se ve si como no se va a ver no pasa nada entonces cuando ya tenemos todo impregnado de pegamento volvemos a hacer la misma operación es lo mismo solamente que de diferente forma la pegamos y vamos arrastrando hacia arriba sin manchar el papel a veces cuesta ya os digo que a veces cuesta pero ya tenemos pegado ahora ya sabéis que es ir dándole para que no y si no se estorba pues cortamos cortamos y así nos quitamos papel del medio entonces tenemos menos papel ya lo que voy a hacer es cortar todo el exceso de papel y acabar de retocar el pegamento que se despega un poquito ahí la caja vale como queda un poquito despegada pues le damos así no veis como está quedando estos papeles son preciosos para hacer manualidades no solamente para el scrap son preciosos mira que bonita bueno aquí parece que ha quedado un poco abombada bueno pues ya sabemos mira la que está así lo cortamos vale ya sabemos que si queda un poquito abombada el papel pues no hay problema se despega y se vuelve a pegar entonces vamos dándole hasta que veamos que queda bien pegado que falta un poquito de pegamento pues sin problema se le pone y ya está y esta es más fácil que la otra mira que bonita queda entonces esta lo que hay que hacer espero que lo veáis bien es estas partes de aquí hay que abullarlas así que no a veces cuesta un poco a veces cuesta un poquito pero bueno con maña todo se da vamos poniendo así porque aquí le pondremos algo porque en todo caso lo que podemos hacer es abrirla por el otro lado esta la ponemos cerrada así le ponemos un pegote de silicona espera que está fría vamos recogiendo mientras tanto esta es muy fácil esta es muy simple es como esta es muy simple entonces le ponemos un pegote y esta parte de aquí pues ya no se abre y la que se abre es la otra ¿ves? la ponemos así entonces ya esta parte de aquí ya queda así sin abrirse y nos ayudamos un poquito de la mano entonces aquí lo que podemos hacer pues le ponemos lo que queramos pues un adorno voy a buscar algo espera pues nada ya he elegido lo que le voy a poner le voy a poner un una piedrecita de esta que la tenía ahí y es como si fuera un cierre es como si fuera un cierre no sé si esto queda muy bien bueno y ahora vamos a hacer la parte esta de aquí así la parte esta y esta ya sabéis que no hay que cerrarla sino que por aquí se abrirá esta parte es la que se abrirá que no se abulle vale quedaría así y aquí la había pensado yo poner pues no sé o aquí o arriba una mariposita así esto tiene que llegar así a verte y la cajita quedaría así entonces yo aquí había pensado ponerle esa mariposa que me parece muy bonita vaya parece que está viva ahí y ponerle aquí esta mariposa ahí a mí me parece muy elegante muy bonita incluso para regalarlas mirad que bonita ha quedado por la parte de arriba esto no me acaba mucho de convencer pero bueno mirad que bonita queda entonces hemos hecho esta y esta yo las veo súper bonitas súper elegantes y muy fáciles de hacer y esta es una coquetería esta es una coquetería de caja pues nada espero que os haya gustado si es así deditos arriba comentarios espero que las hagáis y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao